Señor, me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir Que tú eres todo para mí La verdad es que tu amor es fiel y verdadero No tengo nada con qué pagarte Quiero expresarte todo lo que siento cuando yo he visto esta canción Calle José Yo no puedo vivir sin tu amor A tu lado encuentro paz De ti quiero enamorarte más Puedo vivir sin tu amor Quiero amarte más y más Solo en ti yo quiero confiarme Con lápiz y papel en manos hoy quiero expresarme Quise hacer este tema para poder desahogarme Es que no aguantaba las ganas de poder decirte Que sin tu amor me siento solo, me siento muy triste Ha sido tantas las angustias que yo he pasado Por no seguir la misión que me has encomendado Han sido tantas las traiciones, las desilusiones Y sin razones he herido muchos corazones Pero llegó el momento bello de la redención Ese momento que tú entraste en mi corazón Y si tu cambio en radical en toda esta mi vida Borraste mi pasado y sanaste mis heridas Hoy quiero decirte que me siento muy bien Te doy gracias a Jesucristo porque tu amor es fiel Solo de ti quiero enamorarme Estar siempre a tu lado y de ti nunca alejarme Puedo vivir sin tu amor A tu lado encuentro paz De ti quiero enamorarme más No puedo vivir sin tu amor Quiero amarte más y más Solo en ti yo quiero confiar Es que sin tu amor Jesús yo no puedo vivir Tú eres la razón por la que ahora soy feliz Me diste vida cuando estaba yo muriendo Y sin haber nacido yo estaba en tu pensamiento Tú me escogiste antes de venir a este mundo Para que yo llevara tu mensaje al moribundo Pusiste gracia y ungiste mi cabeza Me hiciste un hijo tuyo, un hijo de promesa Perdóname por todas las veces que te he fallado Por todos esos momentos que de ti me he alejado Perdóname por no hacer Señor tu voluntad Reconozco que he fallado Que sin ti no puedo más Que sin ti soy solamente como un pobre vagabundo Que va caminando por un mundo solo y sin rumbo Sin una misión, sin ningún propósito en su corazón Es como estar viviendo una vida sin amor Y ahora estoy contento que llegaste a mi encuentro Me diste una familia y este lindo talento Me diste personas que me quieren y que me aman Entí encontré ese gozo que el mundo no me daba Hoy quiero decirte que me siento muy bien Te doy gracias a Jesucristo porque tu amor es fiel Solo de ti quiero enamorarme Estar siempre a tu lado y de ti nunca alejarme Gracias te doy por tu amor Jesús, Jesús, mi corazón te entrego hoy Jesús, Jesús, no puedo vivir sin tu amor A tu lado encuentro paz De ti quiero enamorarme más No puedo vivir sin tu amor Quiero amarte más y más Solo en ti yo quiero confiar Oye, este ella es José Nito Con sentimiento único Un sueño en manos de Dios Ideas de Imperio Music No puedo vivir sin tu amor A tu lado encuentro paz De ti quiero enamorarme más No puedo vivir sin tu amor Quiero amarte más y más Solo en ti yo quiero confiar